de la organización mundial de boxeo Alexander Mamutov, el veterano, veteranísimo Alexander Mamutov va a intentar la conquista de este cinturón frente al argentino Omar Andrés Narváez la experiencia de Mamutov debe ser casi una garantía un hombre que ya lo ha vivido prácticamente todo el timado del ring un hombre que oficialmente dicen que tiene 37 años nos decía hace un momentito los Soria y José Valenciano con quien teníamos la oportunidad de hablar que realmente tiene 39 pero bueno, dos años a estas alturas yo creo que ya lo mismo y que hizo 300 combates amateur que sabe todo vamos a ver si los años no le pasan fractura pues de campeón de Europa va a intentar dar el salto a campeón del mundo Alexander Mamutov 50 kilos y medio tiene 42 victorias tiene 6 derrotas y 21 caos es decir, el 50% de las victorias con seguidas antes del límite lo cual Pampes o Mosca es un buen historial de pegador en la esquina van a estar Quique Soria y José Valenciano en la esquina de Mamutov guiando siempre en un lugar se verá que las ventanas se vuelven a abrir cambiar el aire, defender el frío me ayudará, valer la pena una pena saber que se puede querer que se pueda quitárselo miedo sacarlos a la piedra pintarse la cara y no lo olvidar 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 Bueno, pues con esta música elegida por el argentino Omar Narváez va llegando al ring instalado en este bonito palacio de los deportes Marcel Cerdán de París la quinta defensa va a hacer de su título aquí el argentino ese es su registro profesional 14 victorias ninguna derrota 8 de esas 14 victorias conseguidas antes del límite bueno pues suena el himno nacional americano el honor del árbitro y no lo hicieron el crimen su parte y no lo hicieron bueno pues su moins endo el emocionismo el honor el ¡Gracias! Un ruso en honor de Alexander Mamutov, el aspirante. Y ahora el himno argentino, en honor del campeón de Narváez, Omar Andrés Narváez. Bueno, pues sonaron ya los himnos, tiempo para el boxeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el mundo fuera, va a comenzar el campeonato del mundo de la Organización Mundial de Boxeo. Vemos aquí, Kesoria, ayudando a Mamutov a despojarse del batín. Conquistó Narváez el título del mundo del peso mosca de la OMB ante Adonis Rivas. En Buenos Aires, el que venció a los puntos el día 13 de julio del año pasado. Desde entonces lo ha defendido frente a Luis Alberto Lazarte, ante Andrea Sarrizzu, ante Berardo Morales y otra vez con el que hizo, por cierto, combate nulo en esta defensa, el día 9 de agosto de este año, ante Andrea Sarrizzu. Este peso Argentina tuvo uno de los mejores campeones, si no de todos los tiempos, que fue Pascualito Pérez, que fue famosísimo en los años 50. Ganó a Jun Martin, al español Jun Martin, cuando este hizo el título del Mundial. Le venció por CAU en Argentina. Ha sido olímpico por Argentina. Omar Narváez y Mamutov. Bueno, qué decir. Entre otras cosas que se ha enfrentado a José Antonio López. Bueno, por el título de Europa, ganó Mamutov en Zaragoza. Ganó a los puntos el día 23 de marzo del año 2001. Pero se ha enfrentado a muchísimos y muy grandes boxeadores a lo largo de su carrera. Bueno, pues comienza el Campeonato del Mundo. Primer asalto. Alexander Mamutov, calzón negro. Y franjas amarillas, como es por otra parte habitual en los boxeadores de Tundra. A ver si se vea la bocea con un zurdo, porque el argentino... ...parece más fibroso. Partido atrás de Mamutov. Toca el argentino con la derecha. En el medio de la distancia Mamutov, que saca la derecha abajo. Se la quita bien el campeón. Bueno, yo creo que con una carrera tan dilatada como la que tiene como profesional y como mater... Alexander Mamutov tiene que haber enfrentado a muchos boxeadores zurdos. Yo supongo que no tiene que ser para él nada nuevo. No debe de tener ningún problema. Vamos a ver, igual no se le da. Tampoco es garantía, porque hay boxeadores a los que los zurdos, por muchos zurdos que se encuentren en su camino... ...no terminan de encajarlo y de saber cómo hay que bocear a un zurdo. O sea que tampoco es garantía. Bueno, me supongo que se habrá entrenado con zurdos. Qué rapidez, qué bien. Parece claro que no le impresiona nada tener un zurdo enfrente. La primera toma de contacto. Los primeros golpes los ha sacado Mamutov. Se roba en la guardia el argentino. Tira a la izquierda un recto más Omar Narváez. Rápido entrando en la distancia Mamutov. Está muy atento el ruso. Está con los ojos abiertos como platos. De contra. Con la derecha Mamutov. Da la sensación de que el que se está metiendo antes en la pelea es Mamutov. Antes que empuje el zurdo. Antes que el argentino. Le va molestando ahí con la izquierda. Mamutov al argentino. Uy, qué bien le ha cogido con la derecha. Qué rápido está Mamutov. Está sorprendiendo a Narváez. Ahí le hizo retroceder. Llegó el directo de izquierda, no obstante, de Narváez. Rápido contragolpeando. Mamutov va a tener que estar muy atento Narváez. Tienen que estar los dos atentos. Narváez es peligrosillo con ese crochet de izquierda que tira. Qué bien lo ha hecho. Le ha cogido el gancho derecha. Le está buscando muy bien el zurdo. Sonó la campana. Terminó el primer asalto. Bueno. Le tanteó, pero con ventaja. Claro, mejor impresión en el ruso, este hombre Mamutov. Digamos que lo poco que se ha hecho en el primer asalto lo ha hecho Mamutov. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy rápido No la ha cogido porque lleva la guardia muy alta Y se ha tapado bien Narváez Ahí dudó El argentino y enseguida le cruzó a la derecha Mamutov Narváez aunque esquivó bien el golpe ¡Qué bien! ¡Qué bien está doceando! Otra vez el directo y luego el cloche de izquierda Ha fallado pero ha quedado en guardia Claro Bueno pues lo que parece es que le resulta más difícil al zurdo pelear con un diestro que al diestro con el zurdo Está poseando un hombre que se lo está haciendo muy bien está muy bien en distancia se mueve de piernas bien y sobre todo es muy veloz Montella con la izquierda Mamutov No queda claro, no termina de meterse el argentino en la pelea porque ni queda claro que quiera ir a la contra ni tampoco lleva la iniciativa Otra vez con el directo y luego la izquierda ¡Qué bárbaro! Está con una rapidez asombrosa le está sorprendiendo una y otra vez Mamutov a Narváez Pero es que es lo que parece increíble que con 39 años tenga esa velocidad Porque con los años se pierde rapidez es lo primero que se pierde pero está preparado físicamente muy bien Presionando al campeón del mundo Otra vez cierra la guardia Narváez para evitar el directo de derecha de Mamutov y además se quita muy bien Mamutov esas manos rectas del argentino le vuelve a llegar con la izquierda en crochet Mamutov al rostro a Narváez mete la derecha abajo al cuerpo Mamutov y luego repite arriba va adelantando la izquierda Mamutov y luego con la derecha otra vez directo de derecha, crochet de izquierda cuidado que ahí lo ha llegado gancho de izquierda de Narváez y de cruz a la derecha Mamutov que pelea más guapa está haciendo la limpieza ambos salvo este último crochet de izquierda del argentino no ha conseguido meter una mano clara el campeón y es también rápido lo que pasa es que se encuentra con un hombre más rápido y no se le ve la rapidez a él es muy veloz y como le cruzó a la derecha va Mamutov a Narváez un refilonazo tan solo pero pero es un golpe peligroso peligroso para Narváez porque podía caer con mucha precisión hubiera subido el balón y los ojos abiertos perfecto entramos ya en el tercer asalto tocando con su jab Mamutov y cerró bien la guardia y dio el paso atrás Narváez porque vio venir ya el directo de derecha de Mamutov quiere tomar la iniciativa el centro del ring Narváez pero no ve claro el momento y enseguida se le mete encima Mamutov se extrañó en la guardia de Narváez en ese crochet de Mamutov tocando con la izquierda ahora sí no le dio tiempo a marcharse Mamutov y le llegó no con demasiada potencia pero le llegó el crochet de derecha del argentino de Umar Narváez la derecha abajo de nuevo Mamutov directo de derecha el crochet de izquierda un tiro medio volea medio gancho abajo también ahí falló ya se le había ido el campeón otra vez en directo de Mamutov sabe que ese es el arma que tiene que utilizar con el que le hace daño un surdo con ese directo y lo está utilizando con maestría abajo y el crochet de arriba el crochet de izquierda de nuevo de Mamutov que bien a punto de sentarle que derecha a punto de sentarle de sorpresa no esperaba sin meter la derecha la izquierda por delante que me sorprendió soberbio el directo de derecha de Mamutov intenta responder ahí con el gancho de izquierda arriba Umar Narváez quiere llevarle cerrarle contra las cuerdas Narváez a Mamutov pero se sale bien el ruso mete las dos manos al cuerpo Mamutov ahí le busca con los coches le busca por fuera Umar Narváez a Mamutov con que rapidez con trea y Mamutov y entra a la carga él combinación de Umar Narváez sin más efecto toca otra vez otra vez a la contra le ha cogido con la derecha de nuevo cruzada Mamutov a Narváez parece buen encajado el argentino no ha cruzado las dos manos que le han lanzado eran golpes que efectivamente para haberle sentado las dos derechas rectas que le ha mandado Mamutov a Narváez en este tercer asalto eran para haberle sentado y de hecho la primera de sentarle ahí bueno pues le está ganando el combate no sé si si el Ruso puede seguir este ritmo pero desde luego con este ritmo se va a ayudar al combate si bajará un poco parece un poco más entero el argentino puede que sea más rocoso pero claro parece que está muy tranquilo vamos a ver si pero claro si lleva tres altos los tres está venciendo por punto Mamutov y con una de esas derechas le puede sentar pues vamos con el cuarto asalto directo de izquierda de Narváez la réplica de Mamutov atrás atrás el argentino viendo que le venía otra vez y le ha cruzado Mamutov de nuevo la derecha la rodó bien ahora Narváez cierra la guardia el campeón del mundo y otra vez la derecha cruzada de Mamutov vuelve a buscar el mentón de Omar Narváez cierra la guardia tiene que estar muy rápido muy atento ahí Narváez se le va Mamutov le persigue Narváez sin más consecuencias esos dos manos intentó encontrarle ahora con el crochet de derecha con crochets es difícil que le coja esa etapa muy bien no le sorprende gancho de izquierda la volea de derecha pero se le va a Mamutov a Narváez lleva contra las cuerdas le cierra la salida pero sale bien de ahí Mamutov de ahí sale tirando manos directo de izquierda de Narváez se sale de las cuerdas nuevamente Mamutov se adelanta a la izquierda Mamutov para doblarlo con el directo de derecha cierra la guardia cierra la guardia niva argentino también Mamutov de nuevo el directo de derecha el crochet de izquierda ahora ha cogido el crochet de derecha le lleva de nuevo Narváez contra las cuerdas a Mamutov ahí mete abajo y arriba con el gancho de derecha Narváez una sensación de que en este cuarto salto ha bajado un poquito el ritmo ya a Mamutov vamos a ver vamos a ver porque ahí le ha cazado eh ahí le ha cazado con el gancho de izquierda bien Narváez a Mamutov cuidado que si empieza a aflojar el ritmo Narváez digo Mamutov era un ritmo demasiado estamos en el cuarto salto todavía el argentino está mucho más entero ha hecho menos esfuerzo no se ha movido tanto igual ha salido dispuesto a jugársela en los primeros asaltos Mamutov a cazarle porque sabe que a lo mejor luego ya a partir del sexto o séptimo ha nivelado o ha ganado el argentino que también puede usar esa táctica dejarle que se agote porque sabe que son 39 años y apurar a partir del sexto asalto se nota jadea mucho más es una moto se mueve mucho se ha movido también mucho de piernas y ha tirado muchos más golpes bueno pues ese que se oye a hablar en Rusovsky que es oria pero si se le nota muy extraigado a Mamutov eh quinto asalto directo directo de derecha de Mamutov cruza Roby en la guardia Narváez pasito atrás del argentino vuelve la cabeza al argentino intento cogerle con el gancho de derecha abajo Narváez a Mamutov entonces de nuevo el campeón va llevando a Mamutov contra las cuerdas pero ahí se sale con rapidez tirando mano a Mamutov corcho de derecha ha llegado de Narváez pero ha puntuado ahora también esos dos ganchos de Mamutov directo pero cerró bien la guardia ahora lo hizo bien el gancho de izquierda y el corcho de derecha Narváez directo de nuevo de Mamutov pero cierra bien la guardia ahora está más atento el argentino va a cerrar la guardia igual ya perdió algo de rapidez Mamutov y entonces empieza a anotarse empieza a pararnos con los golpes con los guantes el argentino ahora en distancia tenía que golpear claro ahí es la suya y en esa distancia aprovecha para meter manos Omar Narváez que vuelve a llevar a Mamutov contra las cuerdas ahí vuelve otra vez a la carga el argentino empieza a pasarlo mal empieza a pasar no es que esté pasándolo mal de haber secado pero si empieza a verse que no está ya a gusto en la pelea no se le va tan bien claro el directo de derecha Mamutov contra las cuerdas metió bien en la perda derecha el cuerpo Narváez no consiguió conectar ese cocheo de izquierda mete el directo de izquierda Narváez el argentino lleva a Mamutov contra las cuerdas vuelve a salirse el ruso ahora sí volvió a llegar el gancho de derecha de Narváez empieza a presionar el argentino me parece que se va a crecer eh que va a ir va a ir hacia más coche de derecha de izquierda de Mamutov le coge con los dos ganchos abajo Narváez a Mamutov el directo de izquierda el directo de derecha de nuevo pero ya no ya no lleva tanta fuerza ni velocidad como los pequeños asaltos y ahora ya le obliga a retroceder el argentino ya tiene el centro del ring el campeón le está haciendo de trabajar mucho marchando le ha cogido de izquierda y le está obligando a marcharse a ir hacia atrás ahí le ha castigado bien abajo Narváez a Mamutov cabeza gritan que bien le ha cogido con ese gancho de izquierda Narváez a Mamutov bueno pues viendo esto da la sensación ahora mismo de que puede pasar problemas serios a Alexander Mamutov si le van a le pueden pasar los asaltos según pasan los asaltos lo va a pasar apurar porque el argentino se va más el argentino va más está muy tranquilo el argentino está entero da la sensación está muy entero no abre nada la boca para respirar de no haberse alterado como que los primeros asaltos no le han alterado nada porque sabía que eso iba a pasar exacto se ha ido administrando y está entero este asaltos lo ha llevado Narváez Narváez también los tres primeros para Mamutov y el cuarto y quinto para Narváez bueno el cuarto podríamos pues sí cuarto y quinto nivelado quizá el cuarto pero bueno o este no sé cuándo yo creo que se ha ganado los dos el cuarto estuvo más nivelado este ha sido más claro para el argentino yo creo pero vamos a ver el sexto puede indicar muy bien este sexto asalto lo que puede pasar en el resto del combate entramos ya en el sexto tira el directo de derecha de nuevo Mamutov 1-2 del ruso no llega tanto no llega con la velocidad que llegaba además el argentino ya está muy está más atento está más atento cierra bien la guardia ahí le lleva contra las cuerdas otra vez metido el coche de derecha Omar Narváez uy tiene el pómulo muy inflamado ahora mismo Alexander Mamutov que viene a metido los dos ganchos Narváez abajo otra vez el directo de izquierda Omar Narváez tirando de nuevo a esa zona inflamada del pómulo de Mamutov se está creciendo el argentino que además está muy entero no no pisa el rim con mucha tranquilidad no se mueve tanto y ahorró esfuerzo adelante a la izquierda y dobla con la derecha de nuevo con el directo mete la derecha hacia abajo otra vez Mamutov cierra bien la guardia del argentino castiga abajo y luego dobla con el crochet de izquierda directo de derecha y le responde con la izquierda bien con el directo de izquierda está muy bien en distancia del argentino ahora castiga abajo con los ganchos se sale está la sensación que los primeros saltos le ha sorprendido Mamutov con el directo de derecha y el argentino ha dicho bueno pues si eso es lo que tienes es cuestión de estar atentos cerrar bien la guardia y encuentra ahí Mamutov el tope, el límite no está encontrando recursos dio todo dio era exactamente lo que vio eso era lo que tenía ahora está el argentino tomó nota y ahora le toca a él enseñar lo que tiene está aplicando lo que ha visto en los tres primeros saltos cierra bien ahí le camina en paralelo Narváez a Mamutov da dos pasos y se está en distancia mientras que tiene que moverse mucho el ruso le llegó la contra bien de Mamutov esa derecha al rostro de Narváez que responde otra vez con los dos ganchos Omar Narváez metió la derecha abajo se sale bien el argentino para ganar de nuevo la media distancia metido el gancho de izquierda los ganchos al cuerpo termina arriba Omar Narváez falló con el crochet de derecha pero vuelve la carga empieza golpeando abajo con los ganchos y termina luego con el crochet de izquierda está presionando no dejándole a marcharse ahí respondió cruzando de nuevo la derecha Alexander Mamutov termina el sexto se va mal se va fatigado Alexander Mamutov tiene muchos años que también le van a pasar factura y ha empezado muy fuerte con mucho ritmo yo creo que ya ha nivelado la pelea el argentino y no está marcado y está bastante entero no 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 tenemos que llevarlo llevándolo 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 la pelea directo de derecha directo de derecha de Mamutov no tiene la velocidad no tiene la velocidad pero ha perdido velocidad campeonato del mundo del peso mosca de la organización mundial de boxeo el ex campeón de Europa Alexander Mamutov intentando dar el salto de ese cinturón de ese título de Europa al título del mundo de la OMB la cabeza directo de derecha y crochet de izquierda de Mamutov vuelve a llegar la derecha de Mamutov al rostro de Narváez le adelanta a la izquierda le vuelve a castigar al cuerpo a la cintura Narváez a Mamutov se tapa y ahí va la réplica del argentino que rapidez el argentino ahora como han cambiado las tornas eh como han cambiado los pandillas creciendo y creciendo como el argentino está yendo de menos a más y lo contrario le está pasando a Mamutov que le está haciendo moverse que da el paso adelante y está en distancia y le hace moverse mucho el recto de derecha de nuevo de Mamutov a ver si frena así el avance continuo del argentino pero vuelve a entrar con los ganchos de nuevo Omar Narváez el crochet de derecha del Mamutov y allá va el campeón aplaude el público del campeón por la velocidad como está creciendo el argentino que barbaridad que bien ha entrado a la derecha en esa derecha en gancho de Omar Narváez a la mandíbula de Alexander Mamutov está de responder pero está fatigadísimo Alexander Mamutov la réplica de nuevo el gancho izquierda se lo va a pasar mal los últimos momentos si llega va a pasar muy mal y le va cerrando contra las cuerdas de nuevo el argentino a Mamutov el tío de la derecha abajo de nuevo el ruso llegan las tres manos ahí de Mamutov sin mucha potencia y luego replicó con los ganchos de nuevo Omar Narváez que bien le ha cogido con el áper de izquierda le ha cogido perfecto al mentón la réplica de nuevo que rápido hasta ahora el argentino se ha movido muy poco ha gastado poca energía con las piernas ha dado siempre el pasito adelante sin cansarse gracias 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 pues vamos con el octavo asalto mucho más trabajo evidentemente han tenido en la esquina de Mamutov que en la de Narváez metió bien la derecha del cuerpo Alexander Mamutov cierra la guardia otra vez la derecha de Mamutov la contra izquierda con que claridad llegó que barbaridad además es que no la ha visto venir Mamutov no la esperaba no esperaba lo mismo que la derecha que tiró en el cuarto asalto la tiró sin tirar por delante la mano la otra mano y ahora llega el crochet de derecha de Narváez al rostro de Mamutov replica de nuevo Narváez de izquierda de Mamutov insiste con el directo de derecha ahí le dicen en la esquina que no le deje pensar le dicen al argentino entra el directo de izquierda de nuevo del campeón del mundo insiste con el directo de derecha Narváez de Mamutov perdón que buena la combinación de ganchos rápido Omar Narváez ahí se quejaba Narváez de que le tenía ahí en la izquierda estirada Alexander Mamutov busca abajo con los ganchos de nuevo Narváez a Mamutov poco a poco como le va llevando contra las cuerdas siempre en la distancia replica de nuevo con la izquierda a Narváez la combinación con el gancho de derecha el argentino mete a la derecha a Mamutov es bueno encajar a Mamutov porque ya ha tenido un golpe ya con potencia ahora ha llegado el con la derecha que hubiera llegado con ese crochet de derecha Mamutov a Narváez que también está demostrándose rocoso bueno pero eso es campeón ahí entra a la izquierda de nuevo de Mamutov al rostro de Narváez entra con los ganchos entra con los ganchos en esa distancia obtiene su mayor ventaja Omar Narváez en esa corta distancia con los ganchos sale de ahí un poco está dando toda la iniciativa Narváez está muy muy entero cierra la guardia responde con el gancho de izquierda bien ahora el campeón llegó de nuevo al rostro y otra vez con el crochet de izquierda a Narváez al rostro de Mamutov cruzó la derecha a Mamutov llegó al rostro de Narváez que quiere terminar el asalto tirando manos en la campana terminó el octavo bueno hemos visto un buen asalto la diferencia de respiración en uno y otro aprovecha hasta el último segundo ahora el ruso puede descansar vamos ya con el noveno o encuentra el segundo aire Mamutov o esto lo va a tener muy mal incluso para llegar al límite que bien llegó la mano izquierda de Narváez y la réplica a la derecha de Mamutov y el directo de izquierda de Narváez ha llegado nítido al rostro del ruso metió el gancho de derecha abajo y la izquierda en crochet Mamutov la derecha se le fue baja no contestó el argentino pero el árbitro sí lo vio adelanta la izquierda Mamutov ahí para no dejar que venga el argentino cierra bien la guardia no hay con el áper de derecha pero no le cogió con ese golpe Mamutov a Narváez la réplica a la derecha y se marcha como buenamente puede Alexander Mamutov como buenamente podía se marchaba corriendo y persiguiéndole Narváez pero sin tampoco precipitarse el argentino no se precipita de sangre fría además cuando estuvo en distancia tiró los golpes cuando estaba en distancia el argentino es tremendamente frío está pasando la mano Mamutov llegó otra vez el directo de izquierda le fallan los reflejos a Mamutov ese crochet y el directo de izquierda de Narváez la réplica con el crochet de derecha llegó también el directo de Mamutov él va a retroceder Mamutov intenta conseguir un segundo de respiro un segundo en el que no le esté agobiando el argentino que bien ha cogido le ha cogido muy bien abajo está agotado y esto le va a agotar más los golpes abajo esto ya va a terminar de rematar la faena está sin aire estaba huyendo literalmente Mamutov porque no tenía aire le volvió a coger abajo y ahora ya no, no, le cogió con la derecha pero está exacto ahora le buscó con el cancho de izquierda el hígado Narváez a Mamutov insiste de nuevo el argentino con la derecha abajo a probar a ver por qué le ha hecho tanto daño ahí Mamutov está ya dispuesto a jugárselo todo en un golpe con la guardia caída literalmente van a sufrir mucho los asaltos que quedan van a sufrir muchísimo hay que bien llega el crochet y el gancho de izquierda el crochet de derecha gancho de izquierda de Narváez roto Mamutov tira el directo llega el gancho de derecha de nuevo a la mandíbula lanzado por Narváez directo de derecha de Mamutov otra vez le busca la cintura otra vez yo creo que ha hecho, tiene una costilla mal le ha hecho daño algún cartílago de la costilla sí, porque donde le ha hecho daño escala la derecha no ha salido, claro yo creo que le ha hecho, que tiene una costilla que le ha hecho daño la costilla con esto ha perdido ya la pelea sí, la campana ha venido a salvarle porque si dura 30 segundos más el asalto sospechábamos que iba a pasar mal quedan 3, 10, 11 y 12 queda una eternidad para Alexander Mamutov una eternidad me parece que no va a poder aguantar porque le va a tirar otra vez a Narváez abajo y le debe hacerle daño a una costilla me recuerda el combate de Lozano con Quique Soria y Quique Soria incluso yo creo que le está pidiendo bueno yo creo que le ha pedido que le deje un asalto más yo creo que le ha pedido sencillo y llanamente un asalto más Quique Soria al árbitro y por el gesto de Quique Soria parecía así no lo que le decía el árbitro pues entramos en el décimo asalto título del mundo del peso mosca mete a la derecha abajo Mamutov abajo que se le fue baja protesta mucho la esquina del argentino ahora una vez el gancho de izquierda le dice ahora el árbitro pero ahora no se le fue baja replica de nuevo el argentino intento llegar con el crochet de derecha que bien se ha tapado ante el crochet de izquierda de Mamutov se ha tapado bien Ormar Narváez allá va a buscarle otra vez el flanco ya sabe que ahí tiene claro que ahí tiene una mina una mina y que bien ha entrado otra vez el crochet de derecha de Narváez no esperase está con la guardia baja baja la guardia para cubrirse abajo y le cazó arriba y vuelve que pasito lateral dio ahí el argentino pero se le marchó Mamutov cierra la guardia el argentino vuelve a meter el gancho abajo buscándole esa zona donde sabe que le duele metió bien el gancho de izquierda arriba el argentino le presiona mucho a Mamutov que vuelve otra vez a buscar un segundo de tregua como sea no le deja está con el pasito adelante y le tiene que bien le ha cogido con el gancho de izquierda y ahora con el de derecha esos dos ganchos a la cintura que ha metido Narváez y luego con la izquierda arriba es que está dolido abajo está dolido abajo está roto literalmente Mamutov está roto literalmente Mamutov está tirando simplemente de coraje de raza y de profesionalidad se ve pero pero no puede más no puede con los guantes ahora mismo Alessandr Mamutov está esperando a ver si le caza por un casual con una mano al argentino le sienta pero pero eso es dificilísimo porque el argentino parece un encajador porque aguantó bien los golpes en principio y no ha abierto la boca eh el argentino no ha abierto la boca todavía que bien ha entrado el directo de Omar Narváez con el rostro de Mamutov allá va con el coche de izquierda se queja el argentino de la cabeza de los golpes del cabezazo tiene razón, tiene razón mete la derecha de nuevo al cuerpo y la cabeza arriba y de las dos cosas le advierte el árbitro Alexander Mamutov que bien ha entrado de nuevo el directo del argentino Omar Narváez le lleva Narváez a Mamutov a su propia esquina y allí le busca otra vez el flanco se marcha Mamutov como buenamente puede corriendo intenta tirar ese coche de izquierda a Mamutov y allá va la carga de nuevo el argentino la derecha abajo Mamutov pero es que ya le cuesta trabajo precisar a donde manda los golpes allá va la combinación de nuevo del argentino tirando golpes a la cintura término el décimo está haciendo que no con la cabeza Mamutov pero está entero totalmente el argentino no abre la boca se le duele mucho, tiene un dolor en la costilla me parece a mi que no va a salir en este asalto Mamutov me acuerdo a la pelea de Lozano que hizo en Córdoba que también tuvo que abandonar son dos terribles, son como puñaladas cuando respira va a parar yo creo que no va a salir Mamutov no sale, no se hace gesto Kike Soria que efectivamente no sale Mamutov ya al undécimo asalto está ya evidentemente la alegría en la esquina del argentino le ha hecho daño en una costilla y están llamando al médico en la esquina me parece a mi, no en la esquina de Mamutov está roto, literalmente roto Alexander Mamutov le ha roto por abajo, por la cintura del argentino es una táctica buena del argentino que barbaridad del argentino entre todo, parecía que se iba a llevar a la pelea de los patos de un asalto sabe que tiene enfrente un hombre con muchos años y milagros no hay, con 39 años ese ritmo de combate no podría aguantarlo y luego le ha cazado abajo yo creo que le ha hecho daño en una costilla que luego lo haremos con Enrique Soria pero probablemente si le haya hecho daño en una costilla cada vez que respiraba era como una apuñalada bueno, el combate intenso limpísimo eh apenas se han trabado nada pero la verdad es que la táctica del argentino ha sido tremenda se proclama vencedor al argentino está muy muy entero el argentino está todo para empezar ahora eh, mira, mira mira aquí un de campeones eh, campeones mira, mira mira que el otro de la patuta del argentino gole la meta dos y y siempre campeón del mundo WBA WBO de Coimunch Omar Narváez bueno, yo creo que fue por abandono más bien porque no quiso salir lo que pasa es que hoy en día se da cao técnico todo lo que no es antes de antes de cao claro que no sea cao punto lo dan cao técnico cao ¿no? no se distingue la inferioridad, el abandono bueno pues cerrado el capítulo del título del mundo del peso mosca entre Omar Narváez y Alexander Mamutov cuando ya se reunimos no nos busimos que no nos busimos el hombre sí entonces no Gracias. 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 Gracias.